muy buenas noches, he sido convocado por este gran canal Pesca Juntos Uruguay para contestarles un poco, para presentarles un poco y para sepan un poquito más de mí, así que bueno mi nombre como muchos tal vez no sepan es Marcelo Revolini soy el creador y dueño del canal Mar Pesca de YouTube de chico mi papá me llevaba a pescar, me había enseñado a pescar y como siempre a pescar hasta que como a los 10 años más o menos que ya yo venía habíamos bastante seguido a pescar en un viaje a un corzo a casi 60 kilómetros de casa, a la vuelta rompimos el auto, lo tuvimos dejar tirado en la ruta y bueno, cuando llegamos el otro día a retirar el auto, nos habían robado todo y bueno, no tuve otra caña hasta casi los 30 y pico de años que por consecuencia de la vida y trabajo me fui a vivir a Neuquén y bueno, ahí empecé con el tema de la pesca de trigo así que me empezó a gustar la pesca de chico, pero la tomé muy en serio, más de grande fue mi papá fue mi papá y era por compartir mucho tiempo con él eso fue cambiando a medida que que fue pasando el tiempo fueron cambiando las cosas que me llamaban la atención o que me gustaban o que 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 me atraía a lo primero la pesca por saber, por saber más por tratar de aprender por tratar de aprender modalidades por querer compartir con mis amigos más tiempo, entonces trataba de aprender modalidades que no conocía y bueno al principio era eso vamos a pescar con bait no sabía pescar con bait me ponía, compraba equipo, todo y bueno, trataba de intentar pescar con bait lo mismo vamos a juntarnos a pescar pejerreyes bueno, que hace falta, tal cosa después del ultralight y así hoy ya no es tanto así hoy ya me gusta compartir mucho con mis amigos tiempo el más tiempo posible y después la pesca es como que forma parte del día, pero no es lo principal o sea hoy me gusta compartir tiempo con la gente que quiera y bueno, la pesca está incluida pero no es lo primero bueno yo creo sin temor a equivocarme que es la de la boga la de la boga en el río de la plata desde el kayak y con equipo aliviano tengo una caña de 8 o 17 libras y con un río huevito con línea de dos anzuelos y una plomada corrediza y bueno, iría a pelearla pelearla y si se escapa, se escapa y tenga las mismas oportunidades que yo creo que esa es la pesca de mamá creo que el mate es a todos lados está el mate a cualquier hora y en cualquier momento, mate es lo que no me podría faltar pero cualquiera que se realice en el mar mal abierto o de ultra light o de variada no hice pesca de altura todavía pero cualquiera que se realice en el mar es un ámbito que me vuelve loco yo puedo estar en el kayak sin pescar o pescando y puedo quedarme 6 horas arriba del kayak cada mil metros de la costa y soy el tipo más venido del mundo así que después pesco mucho acá en el río de la plata me gusta mucho pescar pese de acá en el río de la plata que los tengo más cómodos que están más cerca de mi casa pero soy un amante del mar el agua marina me enfermo me gané la entrada en un concurso en un sorteo me gané la entrada en un concurso algún torneo en especial que valía muy caro y no blanqueé no blanqueé en el momento de cómo había cómo me había inscrito entonces no me gané la entrada en un sorteo como mino mucho youtube y estoy en muchos canales de youtube y todo la entrada me la gané en un sorteo que no gané después si lo gané no sé qué pero en el momento ni tendría que pensar un cachito pero me he ido cientos y pico de kilómetros en un scooter que es una locura y que todos me dicen ¿cómo te vas a ir? no sé no se me ocurre otra así muy llamada bueno voy a tratar de ser un poco no tan extenso en contar la anécdota creo que en el 2018 creo que la más potable que sin querer me inicio en el kayak fishing un amigo que quiero mucho Javier Philip que era uno de los organizadores de un torneo de kayak fishing en Hudson y cliente del negocio de mi negocio le dice ¿tienes kayak? ¿te gusta la pesca? ¿por qué no viniste al torneo? y te anotás y pescás un rato todo yo nunca hice pesca en kayak pero bueno pero bueno si anotaste total ¿tienes todos los implementos de seguridad? si tengo todo bueno ¿te gusta la pesca? ¿te gusta el kayak? ¿para ver el kayak? ¿vamos a pescar? bueno me fui y me anoté creo que fue una de las peores cosas que hice que trajo a acompañada un montón de cosas buenas que hice después pero bueno ese torneo la pasé mal casi me echan del torneo creo que me caí cinco veces ya me quedaba sentado en el kayak estornudaba y me iba al agua venían los de seguridad del torneo me sacaban y bueno la última vez que escuché algo decían la próxima vez que se cae lo saco y lo echo del torneo y bueno de la costa le decían no, no que es amigo mío bueno perdí un par de lentes Ray-Ban todo el equipo de pesca cualquiera no tenía idea y lo que termina de de poner la cereza al postre es que quince días más tarde voy a una charla de uno de los grandes kayaklistas de acá de la Argentina de seguridad en kayak y todo porque yo dije me voy a poner las pilas voy a prender voy a comprar el kayak que va porque tenía un kayak K1 que no es servida para pescar tenía poca estabilidad y bueno voy a la charla de pesca yo cierro el negocio y coincidí el horario de cierre del negocio con el comienzo de la charla como estaba 30 cuadras bueno cerré el negocio salí corriendo llegué con la charla empezada cuando entro a un gimnasio y estaba este muchacho dando toda la charla de pesca y yo entro en silencio tratando de no hacer ruido de acomodarme no hacer ruido para que no corte su charla y se escuchaba no porque y bueno ustedes tienen algo para decir y uno dice si no sabés el domingo un torneo y se había un boludo que se cayó como 10 veces lo quería en el char se subía al kayak se volvía a caer perdió todo el equipo todo claro yo entraba y le digo bueno buenas noches yo soy el boludo y fue el sermín el artista general pero bueno después de ahí me puse las pilas compré un kayak acorde a la pesca y acá estamos así que creo que esa es la más divertida y la más la más potable pregunta comprometida controversial un tema que hace famoso o un tema que que genera un youtuber muy reconocido argentino del partido de la costa yo no no concuerdo obviamente pero no concuerdo en partes para mí los peces no todas las especies se clavan solo yo creo que muchos que fuimos a pescar de costa nos hemos puesto a tomar mate si el pescado se enganchó y en esa parte de la de la pesca podría coincidir que se clavan solos pero en otras especies como la tararira o como el dorado o como alguna otra especie o como alguna otra especie que podrán saber ustedes que tal vez yo no conozca si no los clavás no tenés presas así que mitad y mitad y bueno creo que el cuestionario está completo correcto contestado espero haber sido ameno que les haya gustado voy a aprovechar este final del video como para agradecer la mancha que haya tenido la deferencia de invitarme de formar parte de un segmento que espero que sea muy fructífero de su canal con esto también quiero agradecer a la a la gran masa de hermanos como como solemos decir hermanos uruguayos que nos acompañan nosotros en nuestro video y que forma parte también de nuestra vida porque que irán o no estando en un chat eh haciendo una pregunta o interactuando y uno empieza a conocerlos y uno empieza a generar un vínculo tal vez no personal porque tal vez no nos vimos nunca con muchos pero no va a faltar la oportunidad y tal vez la vida nos dé el tiempo y el espacio para poder conocernos pero bueno desde acá les mando un argentina marques argentino eh les mando un beso a todos eh espero que sean muy felices y bueno que sigan disfrutando de este deporte que nos une y bueno al mancha y a todo su equipo gracias por por invitarme nos vemos en cualquier momento hasta siempre gente chau